¿Qué es la palabra del Señor? Y vete a Nínive la gran capital y pregón allí el pregón que te diré. Se levantó Jonás y fue a Nínive como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, tres días hacían faltas para atravesarla. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día pregonando. Dentro de 40 días Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron de Sallal. Grandes y pequeños, llegó la noticia al rey de Nínive. Se levantó del trono, dejó el manto, se vistió de Sallal y se sentó en tierra. Y mandó proclamar a Nínive en nombre suyo y del gobierno que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, no pasten ni beban. Vístanse de Sallal, hombres y animales. Invoquen con ahínco a Dios, conviértanse cada cual de su mala vida y de las injusticias cometidas. Y así sigue queridos hermanos, esta presentación hermosa del libro de Jonás. Pero después en ese capítulo 1 y capítulo 2 entendemos cómo el Señor vuelve a actuar hasta que Jonás entonces entiende. Esto es un proceso. Sin embargo el Señor nos sigue llamando, sigue insistiendo y va escribiendo para nosotros nuestra propia historia. Lo importante aquí, con esa actitud de Jonás, es la actitud de los ninivitas, especialmente del rey. A través de Jonás se levanta del trono, hace el decreto, ni hombres ni animales. Es una forma entonces medio irónica y para forzarnos y darnos a entender que toda la creación entonces está expectante de la gracia y de la fuerza de un Dios que se manifiesta. Pero somos responsables. Y por eso también aquí Jonás es responsable de todo lo que él está predicando. Pero el que actúa y verdaderamente tocará el corazón de la gente, de los ninivitas, será siempre de Dios. Y por eso se levanta, se pone, se viste de esa yal, da un decreto para que todos se pongan en actitud penitencial porque el Señor quiere orar maravillas en nuestras vidas. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.